Bienvenidos a Noticiero Blanqueazul, mi nombre es Connie Schollerman y hoy les daremos todos los detalles del encuentro entre Alianza Lima y Real Garcilaso en Matuti. Por la octava fecha del clausura de la Liga 1 Movistar, Alianza Lima recibe a Real Garcilaso en nuestro Estadio Matute este domingo 22 de septiembre a las 3 y 30 de la tarde, partido en donde esperamos que haya buen marco de público para apoyar a nuestra Blanqueazul. Puedes seguir adquiriendo sus entradas en la web de Teleticket y los precios son los siguientes. Sur 15 soles, Oriente 35 soles, Occidente Lateral 60 soles, Occidente Central 80 soles y Palco Pichincha 110 soles. Para la Tribuna Familiar Norte por la compra de la entrada de un adulto más un niño el precio es de 20 soles, un adulto más dos niños 25 soles, dos adultos más un niño 35 soles y dos adultos más dos niños 40 soles. Recuerda que por la compra de la entrada de un adulto puedes llevarte hasta dos de niño a mitad de precio cada una. No aplica Palco Pichincha Oriente Lateral ni Tribuna Familiar Norte. Para todos los asistentes de la Tribuna Oriente y Occidente quiero comentarles que Milo estará realizando una activación a partir de la 1 y 30 de la tarde, donde regalará muchos premios, así que lleguen temprano para que puedan participar. Para los amantes del PES en la Tribuna Occidente se colocarán consolas de Play con PES 2020 a partir de la 1 y 30 para que puedan pasar una tarde llena de diversión. Por otro lado, Aldeas Infantiles estará pasando por las tribunas a recolectar dinero para los niños que más lo necesitan. No seamos indiferentes y apoyemos. Nuestro rival Real Garcilaso viene de una derrota en condición de local por la mínima ante Sport Huancayo, dejándolo en el puesto 15 con 4 unidades. Por nuestro lado, Alianza Lima viene de un empate ante UTC en Cajamarca por 1 a 1, quedando en el puesto 3 con 14 unidades. Para este encuentro contamos con dos bajas, que son Wilder Cartagena por acumulación de amarillas y Tomás Costa por una operación que lo dejará fuera de las canchas por lo menos un mes. El mismo domingo a las 10 de la mañana en el Ester Grande de Ventín, nuestra reserva jugará frente a la reserva del equipo cusqueño. ¡A ganar potrillos! Hoy nuestras chicas del fútbol femenino se enfrentan a las chicas de Sport Boys en el campo auxiliar norte Teófilo Cubillas. ¡Vamos chicas! Aprovechamos para saludar a nuestro jugador Rinaldo Cruzado que se encuentra de cumpleaños. ¡Felicitaciones Rinaldo! Esto fue todo por hoy. Vayan al estadio a apoyar al equipo, pónganse la camiseta y díganle no a la violencia. Nos vemos en un próximo programa. ¡Un beso y arriba Alianza! Si les gustó el video los invito a que se suscriban, activen la campanita y le den me gusta para más contenido exclusivo del club. ¡Hasta la próxima!